Hola a todos, bienvenidos a la tercera temporada de Q Noticias. En este 2012 vamos a seguir informándote con los acontecimientos que se producen en la Universidad Nacional de Quilmes y te presentaremos nuevas secciones. En el programa de hoy te mostraremos un nuevo inicio de clases. Además, te mostraremos la reunión de municipios para el fortalecimiento de gobiernos locales. Y por último, veremos el resultado de actividades audiovisuales digitales. ¿Qué te parece si empezamos con el programa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Laura Flores, estoy por recursar la materia lógica de la carrera de enfermería y espero aprobarla para entrar a la carrera. En general, el ingreso fue sostenido. Nosotros hemos tenido un ingreso de alrededor de más de 3.520 alumnos y 600 alumnos aproximadamente que ingresaron a la universidad por ingreso directo. La atención bárbara, me atendieron bien, todo lo que necesité siempre lo tuve a mano. Para nosotros fue una inscripción muy buena. Fue un ingreso que sostuvo la cantidad de alumnos ingresantes que existieron en otros años y donde tuvimos un número muy importante de alumnos que ingresaron por ingreso directo y donde en algunas carreras la verdad que nos llamó mucho la atención el impacto que esto produjo. Quería estudiar genética y las asunciones que tenía después me metí acá. En principio lo vi fácil porque todavía no tuvimos muchas complicaciones ni nada de eso pero pienso que por lo menos no va a servir para progresar como gente. El portal es un buen lugar para obtener información. Nosotros colgamos mucha información en el portal de la universidad www.unq.edu.ar Después, en forma presencial, pueden venir a buscar información en el box 10 que es el box de la coordinación de ingreso, en el box 4 que es el box del departamento de alumnos, también en la unidad de tutorías, en el box 3, 5 y 7 que nos parece que es importante. El proyecto de fortalecimientos de gobiernos locales se encarga de asesorar a municipios sobre herramientas de gestión para la calidad de las mismas. En nuestra universidad se realizó un acto y allí estuvimos. Esta es la primera reunión de todos los responsables de cooperación internacional de los municipios argentinos que estamos organizando desde la unidad de gobiernos locales y la maestría en gobierno local de la universidad y en el municipio anfitrión que es aquí, Quilmes. Bueno, están viniendo representantes de distintos municipios del país. En eso entendemos que hay una política de integración latinoamericana a través de INASUR, del MERCOSUR y obviamente eso hace que los ciudadanos tengan una parte de la sociedad civil, tengan una participación más directa y digamos que la municipalidad es el labor más inmediato que tienen los ciudadanos de participación, de conocimiento de las políticas públicas, que tengan que ir con el proyecto que se desarrolla en cada país, en cada provincia y particularmente con las ciudades. Entonces, es nuestro interés avanzar en el conocimiento, en la articulación y en impulsar proyectos que tienen que ver con la agenda común. ¿Cómo ves el tratamiento? ¿Cómo ves tus compañeros de otros municipios en este diálogo que se tiene que dar o que están intentando generar? No, la verdad que es un espacio interesante el que promueve la universidad porque en realidad no existe en Argentina y la verdad que estamos muy interesados en conocer las experiencias de otros municipios que sabemos que tienen un muy buen desarrollo en el área de cooperación internacional. Dentro de las personas que han venido, digo, hay responsables desde San Miguel de Tucumán hasta Río Grande, Tierra del Fuego, Montecaseros, Corrientes, Rafaela, bueno, aparte de los municipios del Conurbano que tienen este tipo de iniciativas, la ciudad de Formosa, la provincia de Corrientes, digo, hay representación federal que es lo que buscamos permanentemente y la idea es acompañar este proceso que los próximos eventos también vayan circulando por todo el país. Esto fue todo por hoy, sabés que podés volver a vernos en nuestra página web tv.unq.edu.ar También podés seguirnos en Twitter y Facebook. Ahora te dejamos con un tráiler de la serie documental realizada íntegramente en la Universidad Nacional de Quilmes y nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. La Universidad Nacional de Quilmes presenta sus primeros contenidos para la televisión digital. Jóvenes realizadores. Historias recuperadas, diversidad de contenidos, nuevas miradas de nuevos realizadores que producen distintos episodios documentales sobre la realidad de nuestra región. Jóvenes realizadores. Con el tema de la copa de leche teníamos 162 chicos, pero hace tres años que nosotros tenemos el comedor cerrado. Sosopita, un humilde comedor, consigue reabrir sus puertas a cientos de niños gracias a la super sopa. Y yo me pasaba el día navegando en las últimas filas de bañeros, un poco para la barra chica, ¿no? Clase H. Y decidí un día hacer un embarque. Jorge Aguilor, un histórico vecino de la ciudad de Quilmes, nos narra cómo el revolucionario diseño en fibra de vidrio de sus veleros, H20, popularizó y dio un gran empuje a la actividad náutica de toda la región. Alfabetización Popular nos muestra la lucha diaria de dos voluntarias por enseñar a leer y escribir a grandes y chicos que por distintas razones han quedado marginados del sistema educativo tradicional. Vamos a ver las cuentas que llevamos para hacer. Así las vemos entre todos, sin que tenía dudas o el que no se animaba a las de dividirlas, las hacemos. Empezamos por las de multiplicar. Suena en los barrios del sur. Yo me llamo Ariel y estoy en sexto grado. Y antes, cuando era más chico, no sabía qué hacer, me aburría. Encontré la murga y me empecé a divertir a la tarde, juego con amigos nuevos. Nos muestra cómo la música puede transformarse en un elemento de cohesión social. Un grupo de docentes de la Universidad de Quilmes se inserta en los barrios de la zona para realizar talleres de murga, junto a decenas de niños y adolescentes que buscan un nuevo horizonte en sus vidas. La vanguardia. Después de 30 años, un grupo de históricos militantes sociales recuerdan su lucha en el barrio 2 de Abril. Acá se hacían, yo hice las plantas de Eucalipto, se las cortaba y empezaban aquí palos para los punteles. Las tierras son nuestras, por eso decimos las 30 años de lucha, 30 años de historia y el fuego no se apagó. La población conmovida por lo que por ahora se trata de un hecho de inseguridad. Delito, medios y miedos busca desentrañar la compleja trama de discursos mediáticos que convierten al delito en un espectáculo. El principal argumento cuando pasan este tipo de cosas con los delincuentes es la exclusión. El derecho, digamos, por supuesto a la información, el derecho a la imagen propia, el derecho a la intimidad, el derecho a la identidad, el derecho a los datos personales, el derecho a la imagen propia, el derecho, digamos, al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia. Digo, todos estos derechos aparecen también sistemáticamente violados por los periodistas cuando cuentan la noticia. Desde la Universidad de Quilmes también queremos una televisión abierta, gratuita y de calidad. Es por ello que emprendemos este camino. Acompáñanos. Acompáñanos. Gracias por ver el video.